El 70% de la comida para el pueblo colonial Y aquí está en peligro, no solo esos campesinos o esos negros o esos indígenas que estamos allá sufriendo día a día Estamos en peligro todos los que estamos aquí, todo el pueblo colombiano Así que le hacemos la llamada a la unidad, a salir, salgan con sus ollas, con sus tapas, con sus ruanas, con lo que ustedes quieran Pero salgamos en unidad, salgamos a reprendar esa cumbre nacional Entonces esta fuerza social y organizativa que se junta hoy alrededor de este proceso Necesariamente quienes tienen las pretensiones políticas de orientar el país durante los primeros años Tendrán que sentarse con nosotros sobre ese pliego unitario que le vamos a plantear al país Porque la negociación tampoco va a ser sectorial La exigibilidad y los planteamientos que vamos a hacer fruto del consenso político Y del consenso plural que existe aquí en esta mesa Es un solo planteamiento que apunta a los temas estructurales De lo contrario vamos a seguir yéndonos por la rama Y ese es uno de los grandes retos que nos convocan en esta cumbre popular, campesina y étnica Que vamos a realizar durante el sábado, domingo y lunes aquí en la ciudad de Bogotá Por ello entonces, el lunes estaríamos reprendiendo esos propósitos comunes Y quisiéramos que los amigos y las amigas, los compañeros y las compañeras Sobre todo de aquí en las localidades de Bogotá Se vinieran, se vinieran a la plaza de Bolívar Si tienen su sombrero, si tienen su poncho, si tienen su ruana Pero si no tienen eso, pueden traer las tapas de la soya Porque desde las regiones traemos los canaletes Desde las regiones traemos la patea Pero también desde las regiones traemos comida Para compartir con esos amigos y con esas amigas que están aquí en la ciudad Nosotros, nosotras, los procesos que estamos aquí Queremos compartir eso con los amigos y las amigas de esta ciudad Por eso los convocamos entonces a que se junten el lunes en la plaza de Bolívar Para que escuchen nuestros planteamientos El recorrido se dará entonces desde el policío cubierto, el campín Que saldremos aproximadamente desde las 12 del día Para llegar a la plaza de Bolívar a las 2 Y ahí manifestar eso que hemos venido construyendo Repito, desde las 21 juntas regionales Que seamos una relación bilateral Que sea fluida Que sea no de manera individual Sino que tanto el campo como la ciudad dependemos uno del otro Es así el mensaje para toda la clase popular de este país Es la hora de nosotros Es la hora de unirnos Es la hora de lograr y dar un paso grande hacia el frente Y no hacia atrás Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos